Estas son importantes contra estas grafias implicadas en adaptar preguntas que afectan la caminaria de la familia venezolana. Ustedes saben que no ha llegado una manera de interés a la gente, que no encanta, importantes son las de la guerra, importantes son las almas de mis actos materias, las que me centra hasta el registro nacionales del crimen organizado, que ha aprovechado para aliviar y reconocer a todas las funciones involucradas en esta aparición, sobre todo el sector de la República para aliviar y hacer a todas las funciones y a todas las que han estado a traje la captura de todos estos criminales que serán dedicadas a cualquier sabotea de que la artesanato sistémicamente financiera. Ahora, ahora tenemos 170 personas detenidas marcas, que han sido perfectamente identificadas para una larga de inteligencia importante. Incluso también tiene que estar a traje la pacíficamente en una multa rata contra el que está directamente vinculada a la extracción de la pandemia venezolana. En total van 135 a 100 minutos. 514 vehículos en captura de 28 matas, 1.133 montas bloqueadas. El 90% son gran parte de la entidad banca de prioridad, datos que son lo que tengo. Son 1.560 personas invertidas, 735 personas han pasado a la planta ciudadana, con unos 828 entres atuados. Con esta planta tienen trazos, hasta por 20 millones, 20 millones de millones de dólares, por altos últimos meses. También debe ser que en el campo de chines, para el tema, se encargen, porque algunas fronteras, según lo que están, deberían tener a la extinitación arrancándose a la planta de la planta nacional, a montar a las escenas, en este lado, según lo que están diciendo, para que no me hagan la extinitación de las normas santas, para esta operación, la sección bancaria, que han detestado, que han detestado, que han detestado, en la planta de la planta nacional, que han detestado, que han detestado, que han detestado, en la planta nacional, en investigación contra funcionarios que se pere con datos de la ración a su actividad en el que la directora principal en la próxima en la economía tabla el directora de la arquitectura y doctora Fajteran y la directora de la arquitectura sancionaria sancionaria también en la naturaleza en casa con Tatis pero están anteriores en la campaña que se constituyen en tamas Son una parte de estas páginas criminales. Además, el que les empezó a la marca de la dictadura, la marca de la dictadura que no te va a tener nada. También, todas las bandas, todas las dos bandas, pero si no te sé en todo, no te voy a lo que sea en criminal, etcétera, en la puta, para mí. En consecuencia, tendría una larga importante en la dictadura de la dictadura de la Comunidad, con cultura y comisiones, con Sulebank, anunciado que, en ese momento, toda la persona más potente, que no le va a ser en todo, con la dictadura de la aparición captura con la persona que están perfectamente identificadas dentro de la acta de él. De la determinada mensa, son 129 poderes de aparición, que no le va a permitir que la persona de la ciudad haya acabado capturadas y portar a la punta de la gestión de su lado. Actualmente, la canción de la multa, siempre entre una persona que, en la próxima acta de la Comunidad, no le va a haber hecho su acta de su mentira para que cualquier persona permanece con la captura de estas universidades, que ahora empiece el término de su lado y además, que le procuran con la tasa cambial de la criminal. Se ha dicho en el cambio, en un decreto recorrido, la aplicación y el comandamento de los campioneros de los 145 nuevos cuentos bancarios, el cual es que los 84% de los 206 cuantos son de la ley. Se requerieron que la ley de la repasada nosotras y nosotras, quienes pasaron a su mentección a la ley, hay que rentrar en la capital de la defensa para que en el país europeo y la política marxina, tuyenta la suerte, se reivindan otras directas de apariciones de realmente planificados para que la ley de la economía venezolana se destabilizándose toda la ley de financiación, barca, presión, aprueba, y en la guerra, que les digan, etcétera, va a ver, no, entrar a gente en la guerra detectadas de la inflexión y la desahora, destacar a la siguiente primera, si tiene la anticipación de los clientes desatabilizadas, en concreto, la medida denominada debido a que el uso del cliente se tendría y el uso del cliente de la interpretación desatabilizada, de una forma realizada con las contrataciones de la bestia y de los clientes, la despacidad, el funcionamiento de la ciudad de México, libertad, para el tablaje, hasta la sectoral, de el proyecto, a la financiación de la cauta, de una ventana, dentro de los clientes, internacionales, que no detectar, más clientes, donde no entran más a la parte con su patrón financiera, no son de la portada para su demanda, y además, se relacionan con tanto en la renta, de una renta, de una renta, de una renta, de una renta, y además, nuestros clientes, son directamente, abiertan directamente dentro de la adentación, de un papel, no es la misma, si observan empresas, de presente, con institución, con movimientos, con el mercado, de su manera, sin ser apropiado, de las competencias, una empresa, tiene, a los oprentos, y ya, con el que no se va a hacer, transacciones, transferencias, los partidos personales, que tengamos, una renta, sin modificación, de una renta, de una renta, para controlar, si es una, de una renta, de una renta, de una renta, que contiene, para que choque, hay más fácilmente, las, la operación, de una renta, con la renta, de una renta, que no tiene, la renta, si es una subentimidad, y es una renta, y con el resto, de una renta, está estableciendo, además, eran, de una operación, criminal, que tiene componentes, en las claves, conforme al Estado Nacional a la que tiene un sistema que tiene un país que tiene que ser independiente a la familia nacional que tiene un sistema que está leyendo nuestro para la letra de la secundaria y el segundo lugar que no pasa la otra que a veces que no lo tiene para desestabilizar y para que el sistema de formación de la selección nacional por lo tanto ya en este momento la nueva papel que va muy muy bien con el tema de la familia de octubre con el aumento de puentes y el aumento de la empresa que son parte de la ley que no la tala que no hay que ser de la ciudad que no está en la ciudad que no hace la nación son la mitad un plazo para que el venezolano a la piel la venezolana a la piel para que el país que participa en el extranjero no hace víctima de las verdades una fiesta de temas criminales del delito organizado y el gobierno familiar ha tomado la decisión de la optimizada para poner los financieros en este caso específico alterar la ley de plaza de cambio para abrir en las próximas parácticas de cambio en las zonas económicas especiales en las zonas de metro a la familia de metro que también hay un lugar para que no lo importante es tomar financiero con el con el de eso en los poteres aeropuertos con que no se alamor 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 de caso de cambio para que la persona sobre que terminan como que por la relación cambiarla sobre cada de meses o cualquier otra pasión cambiarla para que la sea y no termine la humana de la naturaleza que le transforma el que es el momento de el alamor que se potan para que la nacida No sé, así que la próxima sala, que la implementación del Estado, que hace que también, para educar a la pasión, que hay un reto de la acción, a la persona que tiene a lo que está en la sesión, sobre todo la empresa familiar, que no hay un nivel. Pero así, solamente la próxima sala también, se informa en el que está en la sesión, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña, y, el sistema de la empresa familiar, a la profesión, para la cooperación, que no le afecta a la profesión. En esta mesa, un impacto de la persona, tiene que hacer por su atención. Sí, tenemos todos los indicadores que no hay un vicepresidente, y el futuro, en la República, cuando va a realizar la segunda fase, la operación, la parte de las elecciones de la CX, en las 175 personas que pretenden, así como también, siendo aparente, que no se había pronunciado, no se hicieron en personas capturadas, así como con el 129, en que a un próximo buscamos a la misma situación que se muriera con el suelo de importantes delitos a los que la incógnita en el futuro de la banca o el abogado de la escuela, así como también los pasos mágiles que toman desde la frontera con Paranda, que estarían parados por el presidente de Paranda, cuando no les son caso de la Barça, que se ha visto en la parte otra, pero con el suelo de la Comunidad continuando a la nicaparición de nuevos elementos, nombres de la intervención criminalista que se ha visto en las minas, desde la frontera, que se ha visto en la frontera y a la gente se ha visto en la frontera.